... Pues regresamos, aquí continuamos en el Club del Verano, ya lo saben todos ustedes, estamos viviendo un verano intenso... ...aquí en Piscina Jerez, se tienen que venir, siempre y cuando vean el programa... ...luego hacen la mochila, como digo siempre, meten la toalla, el bañador y a Piscina Jerez... ...les indico que el próximo sábado 20, a partir de las 9 de la noche, todos tenemos una cita importante en la guarida del Ángel... ...hemos hablado de este cartel hace unos días, con otro de los grupos que aparecen en el cartel... ...y hoy en concreto vamos a saludar, que lo está anunciando desde antes que se fuera a Italia el tío... ...pero ya están sujereles, precisamente para acudir a este evento musical... ...y para informarnos de todo lo que ha hecho en Italia, hoy nos visitan el Club del Verano... ...nada más y nada menos que el gran Pablo Darker, Pablo muy buenas... Buenas Robert... ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Tú cómo me ves? Yo a ti iba magnífico, mejor que antes... ¿Mejor que antes? Sí, eres como el vino... ¿Ah que sí? Sí... Eso es porque me meto un manteca colorato... Pablo, bueno, ¿el verano cómo lo llevas? Yo creo que esa pregunta es obvia, ¿no? Bueno, bien, terminé allá con mis prácticas, bien... Nos echas de menos, ¿no? Nos he hecho mucho de menos, mucho de menos... A unos más que otros, ¿no? En general a todos mucho... ...y a ti pues he hecho mucho de menos también a Paloma San Basilio por la mañana... Hay que ver, hay que ver lo que ha dado de sí, la fiesta terminó... ...hombre, yo te digo una cosa, podrías escucharla de vez en cuando... Aunque nuestros programas están colgados en YouTube... La escucho porque me recuerda a ti... La verdad que sí... Yo no hace falta que la escuche para recordarte... Yo siempre tengo que estar por el... Pablo, ¿todo bien por Italia? Todo muy bien... ¿Has disfrutado con el viaje? ¿Cuánto tiempo has estado? 18 días... O sea, que estas han sido tus vacaciones... Sí, sí, bueno, siguen siendo las vacaciones, pero de viajes y tal, fuera de España... Ya te quedas aquí, ¿no? Ya me quedo aquí... Yo tengo un próximo destino... ¿Dónde? Que ya te lo contaré... Ah, vale, vale, no se puede decir... No se puede decir... No sé dónde, pero sé que me voy contigo... Es lo único que tienes claro, ¿no? Sí... No, porque tú te ibas a venir conmigo a Praga, pero ya eso... Praga pasó... Claro, porque no coincidimos con el horario... Entonces tú me prometiste que iba a algún viaje... Bueno, como Praga no ha podido ser, podemos ir... Que yo te he prometido... Claro... Que te prometí a ti... Que te voy a llevar a un viaje... Sí, sí, sí... Tú me vas a llevar de viaje... Esto es distinto... Pablo, lo que es cierto es que el día 20... Tenemos conciertos... Correcto... En la Gualidad del Ángel... ¿Quiénes vas a estar? Vamos a estar... Es un evento que se hace... De música más bien urbana... Bueno... Se incluye también el rock... Son tres grupos de rock y tres grupos de rap... Y hemos querido juntarnos en este evento... Pues para que dos vertientes diferentes de música... Se junten en un mismo... Evento... En un mismo ámbito... En un mismo evento... Y que disfruten tanto del rock como del rap... ¿Tú haces exactamente qué tipo de música? Yo hago rap... Rap... Sí... Fíjate... Pablo, que yo... De un tiempo aquí... Y yo creo que... A lo mejor para vosotros sí... Porque estáis metidos de lleno en ese estilo musical... Pero de un tiempo aquí... Yo denoto... Que el rap... Como que se está visualizando mucho en la ciudad... Claro... Antiguamente... El rap era como una música... Para personas que estaban escribidas socialmente... Porque era... Degeneraba en temas de violencia... De drogas... Entonces... Pues como todo en la vida... Va evolucionando... Y se van tocando otros temas... Que son más importantes socialmente... Como por ejemplo... La injusticia... La desigualdad del género... El apoyo al colectivo LGTBI... Que es muy importante también... Para que todas las personas sean iguales por fin... Entonces pues eso... Creo yo que ha ido llamando también... A más personas que se escuche ese tipo de música... Y claramente pues se nota... Ese subidón que ha tenido... Respecto a los oyentes... Sí que es cierto que... Habitualmente hacéis... La gente que tocáis el estilo musical de rap... Hacéis letras... Mayoritariamente reivindicativas... Reivindicativas... Correcto... Se intenta denunciar unos hechos que... Pues quizás no se pueden hacer... Otro tipo de música... Yo no veo por ejemplo... A Carlos Baute hablando sobre política... Pero si lo veo en... Pero por qué pones esa sonrisa... Porque me hace gracia... Porque son totalmente géneros diferentes... Pero también son... A la hora de... Las líricas son también muy diferentes... O por ejemplo... A Paloma San Basilio tampoco la veo... Yo tampoco... Me he ido de fiesta y... Me he tomado dos botellas... Amor, ¿qué haces por ahí? Claro... Pero fíjate la paradoja... De la cuestión... Pablo... Hacéis música reivindicativa... Pero luego las letras son un poco... Explícitas, ¿no? Sí... Es que hay de todo... Es que este género es muy inmenso... Es muy grande... Entonces... Una vez que te metes dentro... Comprendes... Hay grupos que se dedican a hacer... Pues... Letras personales... Que se dedican más al amor... Otros que son más políticos... Otros que más encuentran una historia ficticia... Hay mucho... Un género... Mucho palo dentro del rap... Del hip hop... Está el horror core... Está el hardcore... Está las versiones que son... Por ejemplo... El reggae rap... Que está fusionado con reggae... Son muchos palos... Y dentro de cada uno... Hay... Suele predominar... Una temática... Aunque realmente... En todas se puede hablar de lo que se quiera... Vosotros... Normalmente la... Por ejemplo tú... Me voy a centrar en tu persona... Tú escribes letras... Yo escribo letras... ¿Son bordes? No es que sean bordes... Son a veces... Son bordes... Son difíciles de digerir a veces... Pero... Son un poco explícitas... Algunas más que otras... También es la manera que tú quieras demostrarlo... O expresarlo... Vale... Vosotros... Los que hacéis este tipo... O estilo musical... Del rap... Sí... ¿Os sentís identificados con ellos? ¿Ponéis un poco de... Vuestra parte personal? Claro que sí... Sentimientos... Se le pone... Porque por ejemplo... Yo puedo hacer una letra... Que sea más bien... Muy explícita... A la hora de que se ponga... En medios comerciales... Perdón... En medios... ¿Cómo se dice? En televisión... En radio... En medios de comunicación... En medios de comunicación... Eso es... Y otras letras que sí se pueden poner... Porque por ejemplo... Yo puedo hacer un tema de amor... Creo que te estoy comentando... O puedo hacer un tema... Reivindicando política... Si yo hago una política que no gusta... No... Es conveniente de que se ponga... Pero lo que me refiero... Es que vosotros hacéis... Por ejemplo... Una letra... Dedicada al amor... Sí... Pero es que sois muy explícitos demasiado... No... No tiene por qué... Hay muchos tipos de... A la hora de expresarlo... Tú puedes expresar... A la hora de tener sexo con una persona... De manera muy explícita... Que parezca ya grotesca... O puedes hacerlo de la manera... Más poética que exista en el mundo... ¿Sabes? Eso se puede hacer de muchas maneras... ¿Te ha ocurrido en alguna ocasión? Yo si me... Cuando hablo de temas sentimentales de amor... Me gusta más a él tirarle a la poética... A mí por ejemplo... ¿Y en qué letras tú has sentido que tienes que escribir... Desde un punto de vista explícito? El tema que da nombre al disco que he querido sacar... Que es Postmortem... Que es el tema en cuestión... Postmortem... Es muy explícito a la hora de... Pero Postmortem no van a hacer aquí en el programa, ¿no? ¿El qué? Postmortem vas a hacer aquí en el programa... No, no... Aquí voy a hacer la fórmula... El que más asusta un poco... No, no, no... Hombre, la fórmula que yo creo que es... Es la estrella... O se ha convertido en la estrella del disco... Sí, se puede decir que sí... Porque es un tema que se puede escuchar en cualquier tipo de situación... Y que también la pueden escuchar tanto mayores como jóvenes como pequeños... Que no tiene por qué requerir un lenguaje explícito... Que no es conveniente para personas que sean menores de edad, ¿no? No, además... Tiene ritmo... Es pegadiza también la canción... Pues es la idea... Bien... Ahora nos vas a hacer la fórmula aquí en el programa... Sí... Pero antes vamos a dar paso a un videoclip... Que has hecho con Calle Cayetana... Correcto... Que por cierto, Calle Cayetana, que se encuentra fuera de nuestra tierra... Sí... A ver si vienes por aquí y nos haces una visita al programa... Mando un beso muy fuerte a Calle, que la quiero un montón... Y que espero que pronto la podamos ver... Es auténtica, ¿eh? Es auténtica, mira... Es muy pura, es muy pura... Eso es... ¿De qué temas se trata? El tema que... Sí, que vamos a ver en el videoclip... Sí... Que más vive... Es un tema que más bien promueve la libertad... Del ser humano... Que tú puedes hacer lo que te placa... Y disfrutarlo... Eh... Personalmente... Y gradualmente a la forma en la que tú lo veas... Eh... Básicamente lo que trata eso... Yo en ese tema en cuestión traté... Cuando fui al Primera Trompetera 2018... Que nos confirmaron para estar en el cartel... Como estaba muy feliz por... Eh... La confirmación... Quisirme englobarlo dentro de eso... De la felicidad que tuve a la hora de que me confirmaran... Un evento importante... Muy importante... A nivel nacional que es aquí en Jerez de la Frontera... ¿Tú pretendes vivir de esto, Pablo? Si cae suerte... ¿Por qué no? Pero... Primeramente... Lo importante es estudiar... Formarse y buscar trabajo... Bueno... Siempre... O está bien... Como yo digo... Tener un plan B... Claro... Eso es... Bueno pues... Mirando a la cámara de Menacho... Fíjate Menacho... Se está poniendo moreno y todo... Aquí en Piscina Jerez... Eh... Dale paso al videoclip... Pues nada... Vemos ahora... Vive... Con Cayetana y Pablo Darker... Y lo perceptible de una visión humana es... Más allá de las modas que quieres parecer... Se trata de un viaje inimaginable... Donde el único culpable... Quien no disfruta al cien por cien... He visto la esfera del mundo abajo de mis pies... Y quiero recorrerme y ya es que hay por conocer... De la mano de mi fiel acompañante... Mi vida, mi mujer, por delante siempre te llevaré... Cuando muera sonreír porque sé que no es justa... Esta vida que nos dan tan corta y asucha... Llena de problemas... La desigualdad... Factura por pagar con soluciones absurdas... Políticos que roban minutos de felicidad... Ni Podemos ni PP... Saben lo que pasa... Usan un discurso atractivo para convencer... Mientras el problema sigue activo dentro de tu casa... Vive... Vive como quieras y como puedas... Busca tu fórmula para ser feliz... Y se libra a tu manera... La sociedad ya vaga... Algo desorientada... Colores buenos ni malos en su propaganda... Daltonicos en un mundo de alta definición... Solo mi canción... Conciencia a tu condición humana... Y que contar... Si cuento siempre con los mismos... Lema de vida... Siga arriba... Soltando más himnos... Nos dejamos ya de vida... Invertida en tu oído... Y el sacrificio da los frutos... Retos conseguidos... Vive... Vive como quieras y como puedas... Busca tu fórmula para ser feliz... Ser libre a tu manera... Que no vivan por ti... La vida pasa y tú no te enteras... Que no te digan cómo... Vive de verdad... La vida es primavera... Aún me quedan años... En sueño por cumplir... Dar mil conciertos con mi grupo... Me hace feliz... Estaba grabándome otro videoclip... Cuando me llama Shaggy Tío... Estamos dentro del feti... Para mí es un orgullo... Como una nación... Estar en el... Primavera trompetera... Iba como público desde que se creó... Y soñaba con que algún día compartiera cartelera... A día de hoy no nos podemos quejar... Si hemos pisado escenario... Compartió cerveza... Con artistas que llevo siempre en mi auricular... Gordomacher, Chotas y Núñez... La sala comedia... A día de hoy no nos podemos quejar... Si hemos pisado escenario... Compartió cerveza... Con artistas que llevo en mi auricular... Gordomacher, Chotas y Núñez... La sala comedia... Vive de verdad... 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 La vida primavera... Vive de verdad... 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 Pues ya quedaba esta... Bueno, pues esta música fantástica... En forma de videoclip... Que nos traía hasta el Club del Verano... Recuerden que estamos viviendo intensamente... Este verano de 2019... En Piscina Jerez... En las voces de dos grandes jerezanos... Por un lado... Pablo Darker... Y por otro... Calle Cayetana... Bueno Pablo, pero tú... Antes de la fórmula... Querías... Eh... Hacernos un algo a capela... Sí... Eh... Que es un tema... Que se llama ¿Cómo? ¿Cómo? Mueve las caderas. Mueve las caderas. Es un tema que ahora viene muy bien para el verano, ¿no? Sí, 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 es veraniego. Es para mover un poco las caderas, como dice el propio tema. Vale, pues te voy a dejar el micrófono. Tú haces el mueve las caderas y ahora vengo a presentar la fórmula. Vale. Estamos dando lo que piden, me suena, ven, ven, me sienta bien. Quiero verte llena de placer, solo muévete. Saca tus botes de mujer y fuck them. Me estás hablando, me estás haciendo, estamos bailando, me estás conociendo. De arriba para abajo, enséñame el atajo, sabes que me gusta cómo haces ese movimiento. Aquí estamos free, free, aquí estamos high, so high. Aquí estamos haciéndolo como tú quieres, pero con el toque de los nenes, partiendo lo que suene. Me ayudaba por frames, ey, ey, pero tú sabes lo que hay, baby. Me tienes dominado, ojos de cacao, con solo una mirada me creo el rey, ey. Con solo una mirada me deja guay, con solo una mirada vamos pa' Hawaii. Con solo una mirada le sobra cualquier palabra, me mira la cara y se preve solita al mai, ey. Tú eres una rebelde, me lo pone bien fuerte, yo solo quiero verte y que juguemos. Mami, ¿por qué no vienes? Me odias y me quieres, me gusta como eres. Y es que como tú no hay dos, eso Dios bien lo sabe, y grito salvaje rompiéndome el pantalón. Mato por tu baile, tú no eres de nadie, si sales de hacerlo yo. Bueno, Pablo, ¿sa letra es tuya? ¿Qué? ¿Es tuya letra? Es junto a Iván, junto a N, que tenemos un tema que está por salir, en agosto va a salir, que estamos ya planeando el videoclip y este es el cacho de mi parte, que quería promocionarlo un poco y la gente lo vaya escuchando ya. Él promociona su parte, la de Iván. No, esa es suya, esa no la puedo hacer. Oye, por cierto, que sé que estás muy pillado de tiempo ahora en verano, Iván, está trabajando mucho, pero si tienes un paréntesis, aunque sea corto de tiempo, te vienes al programa y hacéis algo juntos, ¿no? Sí, 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 correcto, cuando él tenga tiempo te voy a avisar para poder venir aquí. Bueno, Pablo, entonces vamos a recordar que estáis el próximo día 20, ¿dónde? En la Guardia del Ángel, vamos DJ Félix, Jorge, vamos N y Pablo Dar, que le echamos allí para dar un show divertido, que la gente se puede pasar y lo va a disfrutar mucho. Las entradas están en Mala Música. En Mala Música. El día 20, a partir de las 9 de la noche, en la Guardia del Ángel. Nos quedamos con la fórmula, en la voz del gran Pablo Darker. Ok. Pienso a la base y mira cómo le entro, con la clase perfecta rompiendo todo el pavimento. Me están diciendo que lo hago guapo en el directo y no me lo digan más, si ya lo di por supuesto. Están envidiando a la gente que lo baila, tienen el movimiento la mayoría de mis panas. Te veo frustrado cuando sueno bailando sin ganas, difícil asimilar que tan joven tiene la sala. Esta noche me estoy sintiendo el amo, tengo tanto flow que no puedes ni verlo. Soy el mejor y yo me proclamo y me río de todos ellos porque no saben hacerlo. Y es que yo tengo la fórmula, que, que. Y es que yo tengo la fórmula, que, que. Y es que yo tengo la fórmula, que, que. Y es que yo tengo, eh, eh. La película, musica, tu auricular, como ridícula, es tu matrícula, de cavernicola, partículas y pildoras, alucinógenas. Hago reventar el ventrículo derecho con el bass. Segunda vuelta que me la di por el ritmo. No quiero un cubata, mejor póngame unos cinco. Vamos a perdernos hasta quedarnos sin sanos juicios. Renal descontrol, el pecado y el instinto. Abrime paso porque vengo por mi sitio. Nadie me lo quita porque el podio son los míos. Funciono sin recarga en la bacteria del litio. Pupilas dilatadas en fotos, que fotografío. Niñas que mueven con él, tú eres la danza. Tío esperando hasta que se abalanzan. Fiesta de vaso, ha roto amor en la casa. Noche fuerte, resaca mañana. Esta noche me estoy sintiendo el amo. Tengo tanto flow que no puedes ni verlo. Soy el mejor y yo me proclamo. Y me ríe de todos ellos porque no saben hacerlo. Y es que yo tengo la fórmula, que, que. Y es que yo tengo la fórmula, que, que. Y es que yo tengo la fórmula, que, que. Y es que yo tengo, eh, eh. La película, música turicular, como ridícula. Tu matrícula de cavernicola. Partículas sin tildoras, alucinogenas. Hago reventar el ventrículo derecho con el bass. Mueve el olo y no estés triste. Mueve el olo y no estés triste. Mueve el olo y no estés triste. Tenemos caramel y pa' los pájaros al piche. Los que no llegan son pesados, que se cansan. Se desmotivan cuando escuchan música que mata. Quieren copiar la moda, pero no valen pa' nada. Yo sin copiar tengo la fórmula que manda. Una fórmula complicada a manejar. Muchos de los pecas me la quieren robar. Por mucho que lo intenten, no, lo conseguirán. La originalidad no se puede comprar. Esta noche me estoy sintiendo el amo. Tengo tanto flow que no pueden ni verlo. Soy el mejor y yo me proclamo. Y me río de todos ellos porque no saben hacerlo. Y es que yo tengo la fórmula, ¿qué, qué? Y es que yo tengo la fórmula, ¿qué, qué? Y es que yo tengo la fórmula, ¿qué, qué? Y es que yo tengo, eh, eh. La película, música turicular, como ridícula. Su matrícula de cavernicola, partículas, impildoras, alucinogenas. Hago reventa el ventrículo derecho con el bass. Ey, tiene fórmula, ¿qué, qué? Ey, tiene fórmula, ¿qué, qué? Piscina Jerez tiene fórmula, ¿qué, qué? Aquí todos tienen fórmula, ¿qué, qué? Esta gente tiene fórmula, ¿qué, qué? El Robert tiene fórmula, ¿qué, qué? Menacho tiene la fórmula, ¿qué, qué? Todo el mundo tiene fórmula, ¿qué, qué?